Hola chicos, soy Nadia Torres y hoy estoy aquí para preparar con vosotros una sobrasada vegana con MySmooth, facilísima y súper rica. Vamos a utilizar en primer lugar tomate seco que va a ser el ingrediente principal de la receta. Lo hemos dejado rehidratando un ratito hasta que se ha reblandecido un poquito porque de este modo se va a triturar mejor y va a coger una textura más parecida a la sobrasada. Vamos a utilizar también aceite de oliva virgen extra de calidad. Vamos a utilizar también un poquito de semillas de lino. Esto lo hacemos por la fibra, la textura gelatinosa porque va a integrar mejor todos los ingredientes. Vamos a añadir también semillas. En este caso he escogido semillas de girasol, las pipas de toda la vida, porque las semillas tienen unas grasas muy saludables, todas ellas. Cada una tiene sus características pero en general todas son muy saludables. Podemos irlas variando según la receta también. También vamos a añadir como opcional un pellizquito de azúcar de coco para darle el toque dulce. Podría ser azúcar de coco, miel, cualquier endulzante. Si utilizamos miel que sea cruda, que no sea procesada, ni refinada, centrifugada y demás, que siempre es más saludable. Y por último añadimos las especias. En este caso vamos a empezar por la cúrcuma, pimienta negra, que además de darle un poquito de picante a la receta, mejora la absorción de la cúrcuma a nivel intestinal, que es muy interesante por la curcumina que contiene. Vamos a añadir también pimienta cayena, cimentón de la vera y cimentón. Un poquito de comino y ajo en polvo o granulado. Si no lo tenéis en polvo, mirad, yo lo he puesto granulado y no pasa nada, porque como maizmute es tan potente lo va a triturar perfectamente. Y por último vamos a añadir también una cucharita de salsa de soja. Va a salar un poquito la receta, así que podemos añadir más o menos cantidad de sal después, en función de cuán salada nos guste. Listo, pues simplemente tapamos maizmute con su cierre hermético y nos la llevamos a la base. Encendemos maizmute, seleccionamos el programa Chopping y volvemos a pulsar on. Y nuestra sobrasada estará lista. Pues ahora ya solo nos quedaría comernos nuestra sobrasada riquísima que hemos preparado en pocos segundos y que podemos acompañar, por ejemplo, de la receta de panecillos de canigua que también encontraréis en las recetas de maizmute. Y listo chicos, a disfrutar de nuestra sobrasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!